Radio Libertad presenta Embarcados El programa donde conocerás todo sobre tu marina de guerra del Perú Bienvenidos ¡A bordo! 11 de la mañana con 3 minutos Muy buenos días amigos de Radio Libertad La primera emisora musical del Perú Los saluda su amigo Omar Y están en Embarcados Un programa de la Armada del Perú Peruanos igual que tú Estamos aquí en el 820 AM O también nos pueden escuchar por la www.radiolibertad.com.pe Hoy amigos vamos a tener un programa muy muy interesante Primero de julio, ya mes de la patria Vamos a hablar nuevamente sobre el servicio militar voluntario ¿Por qué nuevamente? Porque siempre por el Facebook, por el Twitter Tenemos correos electrónicos que nos llegan Y muchos, muchos jóvenes nos preguntan Sobre el servicio militar voluntario Sobre los llamamientos Sobre cómo es la vida a bordo Dentro de lo que es la Escuela de Grumetes En fin Y para tal efecto vamos a estar con Tres amigos invitados Una teniente de la Escuela de Grumetes Y vamos a tener el testimonio de dos amigos jóvenes Grumetes que están Por lo que he venido conversando con ellos Antes de entrar al micrófono Muy muy contentos Haciendo su servicio militar Pero antes de conversar con ellos Vámonos Carlitos Con nuestro bloque de Facebookeros Bueno les cuento amigos que en nuestro Facebook Marina de Guerra del Perú Entre paréntesis oficial Vamos en 81.774 feguqueros Sin duda de todos los Facebooks De las organizaciones gubernamentales Es el Facebook que la rompe Estamos rumbo a los 100.000 feguqueros Como dijo nuestra productora Marina Antes del 8 de octubre Dice que tenemos que llegar a los 100.000 Así que vamos a ver Estamos en buen camino En buen rumbo Utilizando términos navales Y nuestro Twitter Arroba Navalión Bajo Perú Va en nada menos que 14.363 Imagínense que en abril había 3.000 Y ahora hay más de 14.000 También es el lo punche Que va nuestro Arroba Navalión Bajo Perú Y bueno acá tenemos unas cuantas preguntas Del Facebook Nuestra amiga Milagros Ortiz Rojas Me dice Deseo asimilarme Tengo 25 años Pero mi título está en proceso Puedo con mis certificados de 3 años Del Instituto Superior Tecnológico Arzobis Polo Aiza Mi querida Milagros Esta convocatoria Sobre la cual hablamos la semana pasada En el programa Es para profesionales Con título profesional O bachiller O sea que este título profesional O chiller Pero todavía estás con tiempo De ordenar tus documentos Juan Arnaldo Rivas Luna Dice Egresé de ingeniería pesquera ¿Cuáles son los requisitos? Y hasta queda Mi querido Juan Arnaldo Escúchame En este momento No estamos asimilando Ingenieros pesqueros Solo las menciones Que figuran en el afiche Que está colgado en el Facebook Que tú debes haber visto Hace un ratito No hay todavía Ingenieros pesqueros La Marina Guerra del Perú De acuerdo a los requerimientos De acuerdo a las necesidades Pide Profesionales De ciertas carreras No necesariamente Ahora No se No se Se descarta tampoco Que en un futuro Pueda haber también Ingenieros pesqueros Pedro Castro Nos dice Tengo 27 Soy profesional De la carrera De Ciencia De la Comunicación Aún estoy en edad Estimado Pedro Efectivamente Aún estás en edad Es hasta los 30 años Nick Menz Nos dice Tengo 18 Si quiero postular Ingresar voluntariamente ¿Puedo ingresar a la Marina? Mi querido Nick El primero de julio O sea Hoy Se inició El tercer llamamiento Estás a tiempo Porque es hasta septiembre Acércate a la oficina De reservas navales En avenida Grau 103 Chucuito Te vas por Buenos Aires Rumbo a la punta Acá de Buenos Aires Entra Chucuito Ahí nomás Al costadito Del club de cabos Sin marineros Ahí está Luis Miguel Vargas Machuca Dice Tengo 29 Soy bachiller ¿Puedo asimilarme? Querido Luis Médicos cirujanos Y cuerpo jurídico Es hasta los 36 Y el resto de especialidades Hasta los 30 O sea Que estás bordeando No cumplas años Este mes Porque si no suenas Pero Estás a tiempo todavía Ruth Rubí Espinosa Dice ¿Cómo me inscribo Para la asimilación? ¿Cuánto cuesta? Ojo ¿Cuánto cuesta? Preguntado Rubí Te contesto La inscripción es Gratuita No cuesta Un peso Un sol Un mango Un euro Un dólar No cuesta nada Ya Y lo que tienes que hacer Es acercarte a la oficina De misión En la escuela Naval O entrar a www.escuelanaval.edu.pe Ahí está toda la información O en nuestro Facebook O en nuestra página web www.marina.mil.pe O en nuestro Twitter Tenemos todas las redes sociales Webto Para que te puedas Informar al respecto Y bueno Siendo las 11 con 8 minutos Vamos al tema Que nos atañe Esta mañana Primera de julio Del mes de la patria Como dije al principio del programa Vamos a hablar sobre El servicio militar voluntario Y hoy nos vamos a Enfocar un poquito En la vida A bordo De la escuela De grumetes Vamos a conversar un poquito Con los testimonios Cómo es Cómo es adentro Qué aprenden Qué hacían antes En fin Y alguna información Que sin duda Nos va a interesar mucho Para tal efecto Estamos con la teniente Segundo Angie Noruega Perdón Jefe de formación académica De la escuela de grumetes Bienvenida Angie al programa Hola Mar ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con nuestra amiga Tania Gallegos Bienvenida Tania Grumete ella ¿No? Y con nuestro amigo Marc Anthony Y a Mamoto Bienvenido Marc Anthony ¿Cantas como el cantante? En la mañanita En la mañanita Pero me han dicho Que te van a hacer Dos mil planchas Porque cantas más feo Que por eso Por eso saca físico No mentira Estoy bromeando Bueno Bienvenidos al programa Vamos a conversar Un poquito Como dije Sobre la vida Dentro de la escuela De grumetes Ah y tú me comentabas Que eres este Educadora Asimilada ¿Cierto? Así es A la marina Cuéntanos un poco De la perspectiva Pedagógica Ok A ver Suponiendo Yo soy un Aspirante A grumete Entro a la escuela De grumetes Además de la formación Naval Que me imagino Van a recibir Todos Respecto al tema De marchar Saludar Toda la terminología Naval El tema La corte final Etcétera Este ¿Qué aprendo? Si lo puedo llamar Una Si usted puede hacer Esa pregunta Demasiado cruda Tal vez ¿Qué aprendo dentro? Estoy adentro Hice Mi deporte Hice mi guardia Aprendí a manipular Este armamento Pero ¿Qué más aprendo? A ver Omar Dentro del Servicio militar voluntario Dentro de la escuela De grumetes Nosotros damos Aparte de la educación Formación militar Damos educación Técnico productiva Ajá En la escuela de grumetes Nosotros tenemos Un CEPRO ¿No? Ellos durante los Tres meses que están Aprenden Todo lo que es Educación técnico Productiva Para que ellos Puedan insertarse En el mercado laboral Después de sus Dos años De servicio ¿No? Y aparte de esto También ellos Los chicos Que no han tenido La oportunidad De terminar Los estudios secundarios Ellos tienen La posibilidad De terminarlo A ver Vamos por partes A ver Hablaste del CEPRO Ok Educación técnico Productiva Ok ¿Qué cosa Aprenden dentro? O sea ¿Qué Este Carpintero Este Técnico electricista ¿Qué Que carreras técnicas Por llamarlo De alguna manera Se aprenden Dentro del Escuela? En el CEPRO Nosotros tenemos Seis orientaciones Básicas navales ¿No? Este Una es Auxiliar en Policía naval Ya Oficinistas Guardacosta O sea Cosas administrativas Auxiliares ¿No? Es un Es un nivel Básico De auxiliar Pero es un Es un buen Primer paso Para de repente Más adelante Este Desarrollar una carrera Dentro de la Marina Como magistrador O fuera ¿No? Así es No solamente Es una certificación A nombre de Marina Sino a nivel de CEPRO Ya ¿No? Que ellos lo pueden Convalidar luego En un instituto Superior Ah Muy bien Qué interesante Entonces este Tenemos seis orientaciones Básicas Como te digo Este PON Cubierta Guardacosta Oficinista Servicios Servicios Que a su vez Tienen estos Una Un valor agregado Servicios Por el Ministerio de Educación ¿No? Y por Marina de Guerra ¿No? Ya porque Salen con doble certificado Pero yo una vez Este Visité ahí La escuela De Grumetes Y Este Vi a unos muchachos También unos talleres De mecánica Los vi en unas panaderías Este Sí Dentro de lo que son servicios Este También tenemos Lo que es panadería Pastelería Eh Servicio de Barman También Entonces todo eso Se les enseña Por ejemplo La orientación básica En la mal de servicios ¿No? Ah muy bien Sí Interesante Bueno Y como Los había presentado Nuestro amigo Anthony Yamamoto Y Tania Eh Tania Cuéntanos un poquito Queremos saber tu historia Cómo te sientes Dentro de De Marina ¿Tú qué hacías Antes de entrar a la Marina? Bueno De todo Buenos días Eh Yo antes En la etapa civil Estaba estudiando enfermería Uh-huh Tú eres de provincia Me decías hace un rato Soy de Provincia Soy de Tangna De Tangna Postulé en Hilo ¿Y cómo así Te animaste a postular a Marina? Estaba estudiando enfermería Ya Dejé los tres años Los congelé Ya Y a mí siempre de chica Me gustó lo que era La vida militar Ajá Solo que por problemas Familiares Claro Cosas que suelen pasar Claro No lo pude hacer Entonces Mi papá me dio ahí El empujoncito para Te llevó a Hilo Claro Y qué tal Cuando Postulaste ahí Ingresaste Y ahora Viniste al Ha venido a Aquí a Lima A hacer tu servicio militar Este Perdón Si no me equivoco Angie Ella una vez que termine Su Bueno Ya es Una grumete Y regresa A la tercera zona naval ¿Cierto? A Iquitos A Tang Se va a hacer sus prácticas En su dependencia ¿No? Ajá Termina de hacer sus prácticas Termina sus dos años Y ya es licenciada Ajá Muy bien Y Pero en En Tangna O en Hilo O en Moyendo En la zona naval Así es De donde es este Así es Tu origen ¿No? Exacto Ah muy interesante Y qué tal Cuéntame De repente El cambio de la vida civil A la militar ¿Qué tal? ¿Te chocó mucho o no? Sí, sí me chocó bastante Pero sí ahí yo Ajá Tú eres la que no hacía la cama Seguridad Tú eres la que te levantas Tierra Ya te vi ¿Sí o no? No, para nada ¿Pero qué tal? ¿Es formativo o no? Formativo Te forma Forma el carácter también ¿Qué tal? ¿Y cómo te sientes ahora? Sí, me siento gustosa Gustosa también De servir a la patria Muy bien ¿Y cómo ves un poquito Tu futuro? ¿Cómo Este ¿Piensas seguir la carrera naval? Algo me dijiste Fuera de micrófonos Pero cuéntaselo A nuestros radio oyentes Ah, claro Sí Por el tema de mi edad No voy a poder seguir La carrera naval Pero sí quiero Postular al otro año A la policía Claro Y justo quería que Toques ese Ese detalle ¿Por qué? Porque hay un beneficio Angie Que te comento Que sin duda Tú ya tienes conocimiento De que por ejemplo Nuestra amiga Tania ¿Ok? Se licencia Y quiere seguir La carrera de policía ¿No? Este Dentro de lo más de Como más de una veintena De beneficios Que te da el servicio militar Ella tiene El 50% Por acá lo tengo apuntado Que ahorita lo voy a comentar Acá está Tienes el 50% De descuento Para postular A la escuela de policía O sea Es extraordinario Eso pues ¿No? O sea Ahí te Te arrozan Una buena plata Además De la De la ventaja Que tienes Con respecto al resto De que tú ya has pertenecido A la fuerza armada ¿No? Entonces ya tienes Conocimientos Y todo lo demás ¿No? Bueno Mi querido Anthony Buenos días ¿Qué tal? Chalaco usted Afirmate ¿Qué hacías antes Mi estimado Anthony? Cantabas en orquesta y salsa ¿Como un chalaco? ¿O no? Claro Como todo Nada Me dedicaba A lo que era deportista Mucho antes Estudiaba también Lo que era Coctelería bar Para barman Yo ya De muy chiquito Veía todo lo que era Marina Me gustaba Esperaba ya cumplir La edad suficiente Para poder ingresar Así es Y lo hice Lo hice Me apoyó mi mamá Mis familiares Y ahora estoy aquí ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes dentro? ¿Te adaptas a la rutina? Cuéntanos un poco Cuéntanos a los radiantes Que no lo hagan Y sino Nuestro amigo Anthony Va a contarnos Cómo es Un día En la escuela de grumetes Diana Ha tocado Diana A ver ¿Qué pasa? ¿Hora? A las cuatro y media De la mañana Tempranito Tempranito A Dios le ayuda Claro Nos levantamos Rápidamente Nos ponemos nuestra ropa Salimos A formar Para hacer lo que es Ejercicio físico O sea A las cinco Ya están Ya a las cinco Ya estamos de ejercicio Claro Ajá Despertar la mañana Está bien Con fuerza Como debe ser Hacemos calentamientos Vuelta Corremos ¿Y hasta qué hora? Pues son Aproximados de Seis Hasta las seis Una horita de deporte Está excepcional Está bien Una hora de deporte Después procedemos Suerte que tienes Porque otros que Chambeamos Después tenemos que ir al trabajo Tenemos media horita Cuando hicimos un momento Para hacer deporte Hay ya una hora diaria Una hora está bien Ya estábamos Con punche fuerte Así es ¿Y ahí? De ahí Nos vamos a bañar A cambiar Y vamos a tomar Nuestro desayuno Muy importante Todo bien ordenadito Bien ordenado Bien servido Ajá Ya ¿Qué tal el papel? A ver Angie Cuéntanos ¿Qué tal ¿Qué tal se come? Yo ya lo dije Alguna vez En el programa Ya que por ahí Estuve rondando Y me invitaron a almorzar Pero quiero que tú lo digas ¿Qué tal? ¿Cómo es la alimentación? Dado que los muchachos A las cinco de la mañana Están haciendo deporte Una hora entera Bueno El rancho consiste en En una comida balanceada ¿No? Este Una ración Proporcional Taipá Al desgaste físico Que ellos tienen Todos los días ¿No? No solamente físico También intelectual ¿No? Porque ellos tienen clases En el Cepro De lunes a viernes De ocho de la mañana A una de la tarde Ah, o sea, tú Tú estás empalmando La rutina que nos comentaba El buen Antony Exactamente Me imagino van a honores Y todo lo demás ¿No? Y ahí clases Clases Forman para ir al Cepro Terminan a la una de la tarde Ya Forman para pasar rancho nuevamente Su almuerzo Luego Tienen este Un tiempo para descansar Una pequeña fajina Sí, una fajina Y luego empiezan Las clases de orden cerrado ¿No? Marchas Todo lo que es formación naval Todo lo que es formación militar ¿No? Ok Este Hace un segundo Hace un rato Yo te interrumpí ¿No? Porque íbamos a hablar Sobre el tema De la educación secundaria Tú dijiste hace un ratito Que los chicos Pueden complementar Su educación secundaria Pero Esa partecita La vamos a hablar Ahorita Porque primero Voy a mencionarles Ustedes amigos Unas efemérides Muy chiquitas En Embarcados Presentamos Nuestro bloque Efemérides Nuestra historia Siempre presente Bueno, hoy ya les contamos Que está de aniversario El BAP Río Ocoña Bueno, en realidad Está mañana de aniversario El 2 de julio De 1982 Se afirmó El pavión En el BAP Río Ocoña Una patrullera De la comandancia De Guardacostas Que es la que Cumple una Sin duda Importante Importante La labor En resguardo De nuestro Mar de Grado Así que un fuerte abrazo A toda la dotación Y dotación Nosotros como Marina De servicio De servicio Claro Yo decía Primaria Pero te faltan Cinco años De secundaria Y el servicio militar Son dos Salvo que te reenganche Pero te va a estar reenganchando Dos veces más Que son cuatro o seis años Te va a pasar cinco años Terminando secundaria Actualmente en el CEPRO Nosotros tenemos Más o menos Una cantidad De treinta y cinco chicos Que están Terminando Sus estudios secundarios La mayoría En tercero Cuarto Quinto De secundaria Que lo van a hacer Pues en En menos tiempo Como le digo Porque ahí se trabaja Por módulos Entonces digamos Que en un año Pueden hacer Dos años Que les faltan Dos años académicos Que les faltan Muy interesante Ellos cuentan Incluso con material Didáctico Que también les da El Politécnico Es un convenio También con la DREC Con la Dirección De Educación Del Callao Entonces por medio De este convenio Nosotros podemos Hacer que los chicos Terminen sus estudios Secundarios Eso te quería preguntar También sobre Este Que les da La Marina En cosas digamos Comunes O sea Yo ingreso Nuestro amigo Anthony ingresó Nuestra amiga Tani ingresó ¿Cómo es? Yo pago mi uniforme Me compro Mis botines Mis zapatillas Mis útiles De escritorio ¿Cómo es la figura? Bueno Los chicos que entran Simplemente entran Pues con la ropa Que tienen puesta Marina les da todo Les da alimentación Les da Vestuario Les da equipaje Les da educación ¿No? Este También tienen Servicio médico ¿No? Tenemos la Obaca El hospital De la base Naval Entonces Tienen todo A su disposición Seguro Seguro Este Tienen una Asignación mensual Ah también Vienen con propina Más Y bueno Tienen su Su franco Su primer franco Pues después de un mes Así es Y ya salieron franco ¿No? Claro Y bueno Tú estás en Tanga Que imagino Tu familia Todavía No te ha visto Pero a ver El testimonio De nuestro amigo Anthony ¿Cómo te vio la familia? ¿Tienes enamorada? Sí ¿Cómo te vio la enamorada? Así Ese pelucón Así relajado Que antes de entrar A la marina Estaba por ahí Estudiando barma Y haciendo un poco de deporte Al marino Que soy ¿Cómo? ¿Qué cambio vio Tu enamorada? Tu papá No sé Tu familia A tus patas del barrio Cuando vean llegar Con tu uniforme De la marina Guerra de Perú Es Es una sensación única De que Tú llegues Y te vean Distinto Contando como El uniforme Como La vibra Que ya tienes Desde que sales Te arrancas Y vas derechito ¿Cierto? Dechiclar Bien No hay marino Jorobado Buen porte militar Llegué a mi casa Veo a mi mamá Me abrazó Y no me quiso saltar Bonito Para que Ver a mi mamá Con tanta alegría De que Yo haya cumplido Hago cumplido Servicio Bueno Mis tres meses Claro Y Es un paso Claro Es un paso Y cuenta a los residentes ¿Cuál va a ser El siguiente paso Que me estabas contando Fuera de Bueno La marina Tiene muchos beneficios Claro Eso sí Tiene tanto Como dices Postular a policía Como es Con mi amiga Tania Con mi amiga Tania Mi compañera Como es postular a las fuerzas aéreas A la FAP Al ejército Tiene beca 18 Uf Acá tengo más de 21 Sí Tienen muchas cosas Sí Pero lo que yo quiero En el tema Académica Este El tema El amor a la patria Algo de repente Muy dejado de lado Por sobre todo La gente joven De ahora Las nuevas generaciones ¿No? Este Aprenden realmente A querer a la patria Identificarse con su terruño Mi querida Mi querida Así es En la primera fase ¿No? En los tres meses Durante la primera fase Que es un mes Nosotros Este En el CEPRO Justamente le enseñamos También cursos ¿No? Defensa nacional Aparte que los chicos Este Se siente el cambio ¿No? El compromiso Que tienen con Con la institución Primero ¿No? Y con la patria ¿No? Claro Porque por ejemplo El hecho de simplemente Digo simplemente Pero es este Algo muy importante Diariamente ¿No? El formar para honores Y cantar en nacional Y ver Este Elevarse el padeón ¿Cierto Tania? Sí Es algo que Es un orgullo Es un orgullo ¿No? La otra vez por ejemplo Estaba viendo Ahora que estamos En pleno mundial Como Hay países Que son sumamente Identificados Con su terruño Y uno veía A los jugadores Por ejemplo Me impresionó bastante El himno de Brasil No puede ser local Pero me acuerdo Este Fue el No sé Pues el coro Una estrofa Y suele acabar Ahí el himno Y ellos Siguieron cantando Y como dicen El himno no se canta Sino se grita ¿Cierto? Se vive Se siente Se vive Se siente ¿No? Entonces es algo Yo creo Muy importante Para la formación De los futuros peruanos ¿No? Así es Sea cual sea su destino Es importante Que vea la patria ¿Cierto? Así es Y aparte también decir Que el servicio militar Es voluntario ¿No? Este Y los chicos Que están con nosotros Este Voluntariamente Están sirviendo Y bueno Puede Es una buena oportunidad Para cambiar sus vidas ¿No? Completamente Sí Bueno Terminando la entrevista Justamente tomo Las palabras de Angie Es una buena oportunidad Para cambiar la vida Mi querido Anthony Mi querida Tania Espero que le digan Ustedes a los jóvenes Esos jóvenes Que de repente Como ustedes Pero todavía no están decididos A ver si lo hacen O no lo hacen Entro o no lo entro ¿Vale la pena entrar? ¿Qué les dirían A los jóvenes Que todavía no están Que sigan indecisos Entre servir o no al país Mi querida Tania Que pongan todo de su parte Que no No escuchen nada Por ejemplo Pueden tener amigos Así del barrio Que le digan No, ¿para qué vas a entrar? No, que tomen ellos Es una decisión Es positiva Es positiva Para ti ha sido positiva Para mí positiva Mi querido Anthony ¿Tú qué dirías? Totalmente De acuerdo Esto es una oportunidad Grande Es un paso Para ser alguien Muchas personas Pueden estar indecidas En la calle No saber qué hacer No saber qué estudiar Pero esta es una oportunidad Que te ayuda A surgir Tanto como persona En tu vida Laboral En todo sentido Es una familia Le recomendarías Entonces a la gente Que haga su servicio militar Que haga su servicio militar Y que venga Así que ya saben Tercer evento Arrancó hoy día Hasta septiembre ¿Qué día de septiembre Te acuerdas? Hasta la primera semana De septiembre Hasta la primera semana De septiembre ¿Algunas palabras finales Mi querida Angie? Bueno Gustosa de estar acá en la radio Contigo Omar Y bueno Convocar a los chicos Que es una buena oportunidad Para servir a la patria Para formarse Y que se anime Que es una cuestión de decisión Y lo van a pasar muy bien Yo estoy por ahí Y he visto que realmente La gente lo pasa bien No es un club Por si acaso No digo pasarlo bien De jocoso De divertido Sino que es El término naval Formativo Desde todo punto de vista Bueno Muchas gracias Por su presencia En el programa Mi querida Angie Mi querido Anthony Mucha suerte Ahí en la tercera zona naval Cuando te vayas por allá Vas a ver como la gente Te va a ver ahí En el sur Espectacular Y bueno Gracias por estar acá En el programa Y Carlitos Nos vamos rapidito Con las noticias Que se acaba el programa Vamos con noticias navales Toda la actualidad Y novedades De esta semana En tu Marina de Guerra Del Perú Bueno Les cuento rapidito Que el CIMA Perú Y la Corporación Comercial Canadiense Firmaron un importante Memorando De entendimiento Que va a permitir Al CIMA Perú Contar con las capacidades Industriales Para atender Urgentes requerimientos Y necesidades del Estado Una cosa impresionante Como el CIMA Día a día Se va perfeccionando Va siendo mucho más Competitivo En este Moderno Mundo de hoy En Huacho Decomizan Recurso hidrobiológico Capturado Ilealmente El 25 de junio En la Capitanía Guaracosta de Huacho En coordinación Con el Ministerio de la Producción Se realizó un operativo En el área Playa Cocoy Donde se hallaron Dos cámaras frigoríficas Conteniendo alrededor De 250 cajas De caballa Que estaba pues Prohibido esto Así que la Marina Y el Ministerio de Producción Intervinieron Ese cargamento Ilegal Se celebró también El Día de la Gente de Mar En nuestros amigos Mercantes ¿No? Este El 25 de junio En el Centro de Entrenamiento Táctico Naval Se llevó a cabo La celebración Por el Día de la Gente de Mar Fecha conmemorativa Que ha sido incluida En la lista anual De eventos Y Días Internacionales De las Naciones Unidas Para expresar reconocimiento Por la contribución De la Gente de Mar Al comercio internacional Y la economía Muy interesante Y así como aquí En el Centro de Entrenamiento Táctico Se celebró el Día De la Gente de Mar También en provincias Se celebró En el Día De la Gente de Mar En las diferentes Capitanías de Puerto En Paita En Zorritos En Pisco En varias Capitanías La Comandancia De la Cuarta Zona Naval De Pucalpa Participó En las festividades De San Fang O San Juan Como digo yo Y San Fang Dicen por allá El 20 de junio Se llevó a cabo En la ciudad de Pucalpa El Corso de Carros Aleóricos Por las festividades De San Juan 2014 Una actividad Que fue realizada Por la Dirección Regional De Comercio Exterior Y Turismo Y la gente De la Cuarta Zona Naval Y para terminar Le cuento Que el personal naval De la Cuarta Zona Naval También participó En una acción Cívica En Aguaitía Algo muy importante No solo ahí Y por esos alrededores Se combate A la subversión Al narcotráfico Sino también Muy importante Se realizan Actividades cívicas Para nuestros hermanos Peruanos Y bueno Se fue el programa Ya nos vemos el jueves Vamos a hablar Sobre el Centro Médico Naval Una cosa muy interesante Sobre los derechos Y deberes De los pacientes Cuando van a atenderte No solo al Centro Médico Naval Sino a cualquier Hospital del Estado Así que Los espero el jueves Aquí en Radio Libertad En el programa Embarcados Ya saben Nos escuchan por los 820 AM www.radiolibertad.com.pe No se olviden Visitar nuestra página web www.marina.mil.pe Nuestro Facebook Marina Guerra del Perú Entre paréntesis oficial Y nuestro Twitter Arroba Naval Bajo Perú Así que Nos vemos el jueves Chau ¡Hemos presentado! Embarcados El programa De la Marina de Guerra Del Perú Nos encontramos Este jueves A las 11 de la mañana Aquí en Tu Radio Libertad Y ¡Adelante Marina! ¡Adelante!